¿Cómo fue el accidente en el año 2000? Llevamos a Semina Clavero, a la altura de falta del cañete nos han visto una camioneta de frente, sin luz y en contramano. Como consecuencia de eso, Nicolás sufre un traumatismo cronencefálico. Y en ese momento yo no sufro ninguna lesión, Sandra sí, mi suegra también, y mi suegra fallece. Yo lo rescato a Nicolás de los brazos de Sandra y lo dejo al costado del camino. Yo le pido al brochero que interceda ante Dios para salvarle la vida a Nicolás porque yo veía que la vida de él se iba apagando. Y cuando yo llego al hospital, el doctor Vicente Montenegro, que es el que lo va a operar y después le va a continuar con su tratamiento, me dice que ha tenido varios partidos respiratorios durante el lapso del traslado, otro en el tomógrafo, y bueno, que había que operar para sacar esa sangre que tenía en el cerebro, para aliviarle la situación de él, el diagnóstico que nos dieron y la vida vegetativa. Y a partir de allí comenzamos un largo camino de recuperación. Hay que agradecer también a los terapistas y a los médicos que nos han acompañado durante todo este tiempo, pero principalmente a Brochero, a Dios, que nos han ido iluminando el camino a seguir y nos han ido poniendo en el camino a toda esta gente que nos ha ayudado en todo este proceso de recuperación de Nicolás. Él creció a partir de los 11 meses rezando cada noche la oración para que Brochero sea beatificado y la verdad que eso es lo que él siente, siente que el protagonista no es él, sino Brochero, como realmente es. Así lo tomamos en la familia, damos gracias como brocherianos de haber sido parte, instrumento de este proceso y que hayamos contribuido a que Brochero sea beatificado. Así que bueno, él lo vive de esa manera, con esa simpleza, con mucha alegría y bueno, diciendo que Brochero es su amigo, que va a estar siempre a su lado. Así que bueno, es lo que él siempre dice, que le piden a Brochero porque Brochero los cuida y los quiere.